No te puedo mentir, tú eres todo para mí Con la pena crecí, la soledad de ayer Tú llenas con tu querer, no puedo estar mejor Susana, tu error, te quiero hasta el dolor Y solo tú, mi amor, me haces despertar Con alegría cantar, otra mañana y más Te quiero de verdad Tú mi motor quizás, mañana olvidarás Pero hoy es bien real Cabeza alta y caminar Hemos venido a luchar No hay propósito igual A full y con dignidad Traillazo instrumental Tu mirada me observa Pero hoy puedo verla Esa joya, esa perla Voy a permanecer Aquí para siempre Es el deseo que Yo deseo siempre Y pido al cielo más Y Marte es como este No tiene nada especial Es vivir simplemente Es cuanto puedo alcanzar Y es más que suficiente Tu compañía es mi paz No me abandones por siempre ¡Suscríbete al canal!